Y otra de las cosas que también sucedió el fin de semana tuvo que ver con la actividad deportiva que por supuesto era muy esperada en Baradero, ni hablar además por lo que acarrea, el movimiento que esto genera con la cantidad de competidores que llegan a la ciudad y esto es en virtud de que Baradero permite la realización del triatlón sprint y el triatlón olímpico que se desarrolló el fin de semana. Osvaldo Mindurri es uno de los coordinadores de deportes y está en línea con nosotros a través de tu radio. Tato, buen día, ¿cómo estás? Hola Danilo, buen día para vos y toda tu audiencia y el equipo de la radio. Más allá que voy a decir lo mismo que dije hoy porque a mí no me gusta decir las cosas y después cuando tengo a los funcionarios no decírselo, digo, los vecinos de calle Almirante Brown desearían que sea todos los fines de semana el triatlón porque yo siempre le acomodan la calle, le dejan todo listo para que se hagan las competencias, ¿viste? Me parece bárbaro, me parece buenísimo. Lo mismo se hace un trabajo también sobre Ruta 41. Claro, pero ahí está el tema, justo para las actividades deportivas y después cuando la gente reclama no pasa nada. Bueno, bueno, los reclamos tienen que existir me parece y también se le tienen que dar respuesta. Esta es una fecha donde también el fin de semana pasado Danilo con la fiesta del mate, perdón, y con la cantidad de personas que visitaron Baradero, también estaban programados algunos arreglos extras y bueno, se ha cumplido. Entiendo lo que te referís y me parece que hay que dar respuesta a cada uno de los pedidos de los vecinos porque para eso estamos, ¿no? Para eso laburamos. Dicho esto, la competencia, vamos a lo estrictamente deportivo, ha sido todo un éxito, ¿no? Sí, sí, la verdad que con el producto terminado, la competencia o el evento en sí, vinieron cerca de 400 competidores, más la familia de cada uno de los competidores, las personas que los acompañaron. Realmente un evento increíble, es la tercera edición de este grupo T3 que crece evento a evento y día a día siempre dándole el mejor servicio al competidor en conjunto con el trabajo que se hace con la municipalidad de Baradero donde trabaja el área de inspección, el defensa civil, el 107, policía comunal, prefectura, un grupo de guarda vidas que estuvo coordinado por María José Cabrero, donde la mayoría de los guarda vidas son de nuestra ciudad, donde también en el puerto local hubo algunos estandes de ropa deportiva y demás, donde trabajaron restaurantes, donde trabajó hotelería. Me parece que nosotros tenemos que ser inteligentes y ver cómo podemos sumarnos a este evento de la mejor manera. Creo que es el piso, pero no el techo de este evento. Se sumó muchísima gente, trabaja mucha gente para este evento. De hecho, también, por ejemplo, la familia Ríos, Ravelino y Garagiola, ahí en mitad de la bajada de San Martín con un puesto de hidratación, los chicos de la Batucada, San Batú, que estuvieron presentes, todo esto hace el evento, todo. Nosotros, como ciudad, tenemos que sacarle provecho, sumarlo turísticamente, que creo que ya se comenzó y me parece que, como te decía, es el piso, pero no es el techo de este. Tato, ¿y por qué crees que antes no se logró llegar a eso, por ejemplo? Porque, a ver, yo creo que desde que nosotros hace 22 años más o menos que estamos, hace 18, 19 con el tría, donde había una empresa privada y Varadero no tenía la identidad, no lo tomaba como propio. Claro, porque era de un privado que venía, lo explotaba y nada más. Sí, sí, venía, hacía su tría, sacaba sus beneficios, nosotros por ahí no fuimos inteligentes para poder aprovecharnos o subirnos al evento, porque era masivo. Este año hubo 400 triatletas que vinieron y visitaron la ciudad, donde se llevaron la mejor imagen, te puedo asegurar, y también del grupo T3, que son chicos que vienen del deporte, vienen del tría, saben las necesidades del triatleta. Si vos vieras el tercer tiempo que le dan, no, no, es increíble. Tienen de todo, de todo, y siempre tratan de mejorar el servicio, que me parece que esto es importante para que no solamente el triatleta, sino la familia se vaya conforme. Como te decía Danilo, yo hace rato que no veía tanta gente en el puerto mirando el triatlón, mirando. Había desde lo que es la bajada de San Martín y hasta pasando Bar Suiza gente para el lado de San Martín, y para el lado de Almirante Brand había gente de los dos lados, desde San Martín hasta terminar Prefectura. Eso hacía rato que no veía, pero mucho tiempo. Tato, ahora sabés que esto, digamos, también imprime una responsabilidad mayor, ¿no?, a partir de ahora. Tal cual, tal cual. Nosotros, ahora no, hoy no, ni mañana, pero el miércoles tenemos una reunión de evaluación en donde anotaremos las cosas que hay para mejorar, sobre todo en seguridad para el espectador. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las personas, por sacar una foto, por ahí son intolerantes y cruzan una valla y se ponen casi arriba de la bicicleta que está girando, y eso puede traer algunos inconvenientes. Sí. Y otra cosa más, nosotros teníamos un parque cerrado donde había 400 bicicletas, donde el costo de cada una de ellas, te puedo asegurar, que llega a las 5 cifras. Claro. 5 o 6 cifras. Claro, claro. No, no, es algo increíble, pero bueno, nosotros, como te decía hoy, tenemos que ver cómo nos sumamos al evento, cómo lo podemos mejorar, y esto está hecho pura y exclusivamente con gente de Varadero, eso también es lo importante, ¿no? Te mando un abrazo y te agradezco por la gentilidad de habernos atendido. Danilo, muchísimas gracias por el espacio, agradecerle a toda la gente que formó parte de este evento, como te decía, toda la dirección de inspección, la dirección de salud, defensa civil, prefectura, policía, el grupo T3 que vino con este proyecto, a Pablo Basso desde el balneario municipal, desde el balneario que tienen ellos para dejarnos largar y brindarnos un buen servicio, y agradecerle a los vecinos que sabemos que son 5 o 6 horas de cortes, que muchas veces la gente de inspección es un poco sacudida por estas situaciones, pero es una vez al año, es un evento de Varadero, tenemos que canalizarnos de la mejor manera, y bueno, ahora nos queda la carrera de aguas abiertas el día 4 de noviembre, con el grupo Máster Notación Varadero. Eso también hay que prepararse. Seguro, seguro. Danilo, muchas gracias por el espacio. Un abrazo, Tato, gracias a vos. Abrazo, abrazo. La palabra de Osvaldo Mindur, hablando con nosotros sobre la organización de lo que ha sido la competencia este fin de semana. Vamos a las noticias.